No sé si alcanzan a ver, miren, unos de tránsito se trajeron este señor acá con unos policías Mírelos, ahí lo tienen al señor de la camioneta Mírelos ahí Y tienen policías a bordo, mírelos acá Mírelos policías para que se den cuenta, ahí va a Getolima Los policías con los agentes de tránsito Ahí, mírelos, miren, si ven los cascos verdes Ahí están los policías con unos agentes de tránsito al otro lado Mírelos Mírelos allá Y detuvieron una camioneta No se sabe el por qué, miren Y están hablando con los policías, miren No sé qué le está pasando el agente de tránsito al policía, miren Vamos a acercar otro poquito No sé por qué trajeron al señor hasta este lugar Pero esto me parece muy mal Mírelos acá Mírelos acá Para que no me van a decir que es que me estoy inventando las cosas, miren Ahora los policías se están yendo Se trajeron al señor en la camioneta hasta ahí, miren Al parecer Hoy vamos a seguir evidenciando Miren la motocicleta de los agentes de tránsito, miren Miren el agente de tránsito ahí parado La pregunta del millón es por qué se trajeron al señor acá, miren Miren el señor de la camioneta, lo trajeron para acá Esto es lo que quiere señor alcaldés y secretaria de movilidad de Ibagué Se trajeron un señor para acá, miren Para que no van a decir que es mentira, miren Placa HXL10G Tenía un policía a bordo Ustedes vieron acá la patrulla de la policía Que la policía no tiene esa función de tránsito La policía no tiene función de tránsito La policía no tiene función de tránsito La policía no tiene función de tránsito acá de Ibagué Ibagué Solinano Trajeron al señor hasta acá y no sé por qué Estamos evidenciando El agente 001 creo que es 001 Y venían con policías Estaban acá los policías y no puedo decir mentiras Estaban con policías acá Estaba la cuadrante hace rato grabando Mire Con cuadrante estaban a bordo Entonces números internos Yo ya grabé todo El 010 Y el 008 Buenos días, ¿cómo me le va? 008 Y el 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 008 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no.